Respecto a las áreas que yo estoy dirigiendo, como es el caso de tesorería y de planeación, ya estamos trabajando con los formatos que previamente se establecieron para este caso. Básicamente en la cuestión de planeación, pues es nada más dejar la parte administrativa en orden. En el caso de tesorería, pues los pasivos que se queden serán en gasto corriente en la parte en la que el mismo proceso administrativo no haya bajado a esta administración. Por el lado de todo, lo que son recursos federales, si alguna obra no queda al 100% terminada, los recursos van a quedar en las cuentas, respaldando la terminación de cualquiera de esas obras. Todas esas obras van a continuar, que están respaldadas con el recurso federal. Y en el caso de lo que quede gasto corriente, nosotros debemos dejar pagado hasta la última nómina, que es el 9 de octubre, y debemos dejar respaldados los gastos que estén pendientes de bajar que corresponden a esta administración.